Buenas noches, después de varios intentos infructuosos para que los tribunales le permitieran estar acompañada de su abogada, la abuela del niño Lorenzo González Cacho, Yvette González Díaz finalmente respondió a las preguntas de la Fiscalía por espacio de cuatro horas. Felipe Gómez resume lo ocurrido. Amneris, Yvette González Díaz, madre de Ana Cacho y abuela del niño Lorenzo González Cacho, tuvo dos reveses en los tribunales. En la mañana el juez Perullera del tribunal de primera instancia rechazó la petición de que estuviera acompañada de su abogada durante el interrogatorio de la Fiscalía que investigue el asesinato del menor. González entonces decidió cumplir con la citación, pero antes presentó una apelación en el tribunal apelativo confiando en que la Fiscalía retrasaría el interrogatorio. Nosotros le vamos a entregar a la mano el recurso que presentamos. Está del Ministerio Público tomar la decisión que si doña Yvette en este caso, que fue notificada al mediodía de la orden que emitiera el no honorable juez, se merece la oportunidad de que el tribunal de apelaciones tome esa decisión. La estrategia no funcionó y la abuela de Lorenzo comenzó a ser interrogada por el procurador general Obdulio Meléndez sin la presencia de su abogada Sharon González. Al final de cuentas, su reclamo tampoco fue aceptado por el tribunal apelativo. Una vez doña Yvette entró, no había llegado la contestación del apelativo y doña Yvette, como ha expresado en diferentes ocasiones, la intención de ella ha sido contestar todas y cada una de las preguntas y ayudar en lo que sea posible a esclarecer el asesinato de su hijo, de su nieto en este caso, y liberar de toda duda todas estas historias que se han hecho sobre el fallecimiento de su nieto. La abuela de Lorenzo fue interrogada en calidad de testigo, no de sospechosa de haber cometido delito alguno. La sesión de preguntas y respuestas duró cerca de cuatro horas en un ambiente cordial y en ocasiones tenso. Le miré a los ojos y le dije, tranquila, y me dijo, tranquila, yo estoy tranquila. La tranquilidad que le da la verdad, porque no hay nada como la verdad. Y eso fue lo que dijo doña Yvette allí dentro, sin abogado. ¿Usted considera que ella aportó a la investigación? Doña Yvette dijo lo que tenían que hacer. Ahora la otra parte tiene un problema y tiene una responsabilidad. Ya no le pueden achacar a doña Yvette, que han pasado seis meses y no sabemos qué pasó con Lorenzo. Y no sabemos qué está pasando con el resto del caso. La abogada instruyó a González a que no respondiera a las preguntas de los periodistas. Y así fue, excepto cuando hizo una breve exclamación. No se olviden de Lorenzo ni de mis nietas, por favor. Por su parte, la fiscal Wanda Casiano confirmó que González respondió todas las preguntas, pero no descartó que sea citada nuevamente. Contestó todavía una de las preguntas que se le hicieron. ¿Será citada nuevamente? En este momento no prevemos esa situación, pero no descartamos nada. En Miramar, Felipe Gómez Martínez, Las Noticias, Univisión. Luis Gustavo Rivera Seijo, mejor conocido como El Manco y quien alegó haber asesinado al niño Lorenzo González Cacho, fue declarado procesable esta mañana por el caso del asesinato de un adulto. El juez hizo la determinación tras escuchar a la opinión del psiquiatra del Estado que dijo que muestra remisión de sus síntomas y lógica en su conversación. No obstante, las abogadas de Rivera Seijo sostienen que encuentran a su cliente igual que antes, cuando éste no se podía comunicar coherentemente con ellas. Gracias.